La historia de María Estela Martínez La historia de María Estela Martínez Llenada las calles de violencia y terror Las palabras empezaron a tener un significado relativo Ítalo Luder En ese entonces a cargo de la presidencia Firmó un decreto de aniquilamiento de la subversión Por el cual daba carta blanca a las fuerzas armadas para su accionar Entonces los militares con la excusa de devolver el orden perdido Toman el poder En ese momento firmó un decreto que le daba carta blanca a la armada para su accionar Con la excusa de devolver el orden perdido Ellos toman el poder el 24 de marzo de 1936 En ese momento grupos comando asaltaban casas por las noches Secuestrando a personas y llevándolas a sus campanas Donde pasaban a ser desaparecidos Lamentablemente El destino de los secuestrados era incierto A veces eran frustrado Hubo un plan sistemático desde el gobierno para combatir el caos Lo sacaban de sus casas Generalmente por la noche Y lo llevaban a los centros clandestinos de detención Donde pasaban a ser desaparecidos Existieron 550 centros distribuidos en todo el país A veces la oscuridad es un juego Otras veces la oscuridad es un destino El destino de los secuestrados era incierto Algunos eran fusilados Enterrados como N.N. en alguna fosa común O subidos a un avión y tirados al mar En abril de 1977 Las madres de detenidos desaparecidos Se reunieron en Plaza de Mayo Como el país estaba en estado de sitio Estaban prohibidas las reuniones Un policía las hizo circular Y así fue que empezaron a marchar alrededor de la pirámide de Mayo Primero fueron 14 Llegaron a ser 400 Se convirtieron en la más fuerte oposición del gobierno de facto Aún hoy Siguen luchando por la verdad y la justicia El principal grupo opositor al gobierno en esa época Eran las madres de Plaza de Mayo Luego de la dictadura y de una época de violencia Ricardo Alfonso Se presenta como candidato para presidente de la nación Frente a su campaña se crean panfletos, propagandas de licencia Pero principalmente se creó la canción de la UCR Que nombraba especialmente Aipolito y Gregorio Adelante radicales Adelante sin cesar Viva Aipolito y Bipose Vamos a constituir la unión nacional Consolidar la paz interior Afianzar la justicia Acabamos de presenciar y participar en una ceremonia muy sencilla Pero hondamente significativa Qué grato es ver en un estrado al presidente triunfante Y a pocos pasos al perdedor de las elecciones Pero ganador del respeto de Latinoamérica Por su conducta altamente republicana El doctor Quítalo, argentino Luder El doctor Arturo Frondici Y a la derecha del doctor Frondici, Ernesto Sauto Doctor Luder, ninguna pregunta Una reflexión suya nada más Sobre este momento que ha vivido el país Los argentinos viven una experiencia común Que es el retorno a la democracia Más allá de nuestras diferencias políticas Estamos comprometidos En restablecer el proceso institucional Interrumpido tantas veces en el país Y que es el déficit que ha sufrido la Argentina Es una buena cosa que haya dicho vivirlo Porque venimos de los Estados Unidos donde la democracia Y hay algo que se siente en el aire Algo vibrante, algo vital Algo fuerte Y eso es lo que justamente el doctor Raúl Alfonsín Todo lo que él quiere hacer para llegar a la democracia Y había un ambiente eléctrico en esa cámara Y la transmisión de poder solemne Con un gran impacto para nosotros norteamericanos Durante el 87 se producen revueltas en el campo de Mayot De alrededor de 500 manifestantes Donde una columna de soldados fuertemente armados Se presenta sin discutir violencia Porque Alfonsín le robaba a la gente Tiene una actitud pasiva El diputado Jesús Rodríguez Vamos para allá Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Está bien ¿Qué es eso? ¿Dónde se pare? Rodríguez conmigo Para acá Acercate Para que traiga Bueno ¿Por qué para atrás? Aquí está Por favor Por favor Por favor Silencio 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 por favor Silencio por favor Compatriotas Estamos acá todos por la democracia No queremos dar ninguna excusa Ningún pretexto Para que la cosa no sea como todos queremos que sea No, simplemente queremos saber con qué instrucciones viene Vamos a Campo de Mayo ¿Con qué instrucciones? No sé, no las tengo todavía Todavía no ha recibido Todavía no ha recibido No, no ¿Con cuántos hombres se está desplazando? Y alrededor de 60 más o menos ¿Vienen más? No sabría decirle Tropas del segundo cuerpo de ejército Que vienen desde Campana Se están acercando de esta manera a Campo de Mayo En cumplimiento del deber En cumplimiento de la ley Precisamente en cumplimiento De lo que nuestra constitución dictamina A las 14.45 Cuando están próximos a ingresar A Campo de Mayo Estos efectivos Son recibidos Precisamente por los vecinos De una de las periferias De este Campo de Mayo Con aplausos Y al grito de Argentina Y Alfonsín Entre los aplausos Unánime de la multitud Aparece el presidente Raúl Alfonsín Que saluda con la mano en alto A la muchedumbre impresionante Reunida en la Plaza de Mayo ¡Compatriotas! 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 Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. La muchelumbre de oración al presidente Alfonsín, quien está acompañado por el estaldidato presidencial del justicialismo, Ítalo Luder, entre otras altas personalidades. Se trata de un conjunto de hombres, un conjunto de hombres, algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado. Pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, distrucciones a los mandos del Ejército, para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Les pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Finalmente el país vivió una época con sindicalismo y con un Estado regulador del mercado, para evitar el monopolio.